Las divisiones en las filas revolucionarias, por diferencias ideológicas o políticas, complicaron la posibilidad de acuerdos para lograr la estabilidad del gobierno y sobre todo para cumplir con las demandas del pueblo. Sin embargo, se avanzó. El sacrificio de los mexicanos no fue en vano. Gracias a la revolución, en la constitución de 1917, se reconocieron los derechos sociales, el derecho de los campesinos a la tierra, el salario mínimo, la jornada de ocho horas, la organización sindical, el derecho a la educación. Y a pesar de fuertes presiones de las compañías y gobiernos extranjeros, se definió en el artículo 27, la propiedad y el dominio de la nación sobre las riquezas naturales, en particular del petróleo. No fue fácil convertir en realidad estas reivindicaciones. Perdieron la vida más de un millón de mexicanos. Y todavía hubo que esperar un buen tiempo. No obstante, la justicia llegó. Por eso es grande el general Lázaro Cárdenas del Río. Porque con hechos dio respuesta a las demandas sociales incumplidas y afianzó la soberanía nacional. Durante su gobierno de 1934 a 1940, se entregaron 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas. Se defendió a los trabajadores y se hicieron valer los derechos laborales. También se escropió el petróleo que estaba en manos de extranjeros para beneficio de los mexicanos. El general Cárdenas es el único gobernante revolucionario que ha profesado un profundo amor hacia el pueblo y a la nación. Pero aún cuando hubo progreso en el terreno social, la revolución no produjo cambios sustanciales en lo político. El poder se siguió ejerciendo sin la participación del pueblo. Nunca se ha podido aplicar plenamente el lema de Madero de sufragio efectivo. La democracia sigue siendo una asignatura pendiente. Y precisamente por ello, la vida pública de México se fue degradando. Al pueblo se le hizo hablado y la política se convirtió en asuntos de los políticos, quienes sin ideales ni principios, cada vez más se han ido corrompiendo hasta convertirse en empleados de los nuevos opresores. Este régimen postrevolucionario se pudrió por completo con la implantación de la llamada política neoliberal y con el engaño de la alternancia de partidos en el poder. Desde 1983 se lleva a cabo una política de saqueo de los bienes de la nación en beneficio de particulares, nacionales y extranjeros. Durante el gobierno de Salinas, mediante el pillaje se conformó la actual oligarquía que fue confiscando todos los poderes y mantiene secuestradas a las instituciones. Es decir, se impuso la contrarrevolución que ha venido eliminando las conquistas sociales, empobreciendo al pueblo y destruyendo al país. Por eso, no nos cabe la menor duda de que los integrantes de la actual oligarquía con su presidente espurio, con sus políticos corruptos y con sus medios de comunicación son los principales responsables de la actual tragedia nacional. Es esta mafia que detenta el poder la que arruinó las actividades productivas, la que ha impedido el desarrollo y el progreso de México, la que ha propiciado el estancamiento económico, la falta de empleos y la crisis de bienestar social. También es la mafia del poder la culpable de la espiral de inseguridad y violencia que azota el país. Por la ambición de este grupo se canceló el futuro de millones de mexicanos y en particular el porvenir de los jóvenes y se produjo el estallido de odio y resentimiento que ha costado la vida a más de 30 mil mexicanos que mantienen en vilo a muchos pueblos, ciudades, regiones y que ha provocado un éxodo de más de 100 mil familias de clases medias que se han visto obligadas a refugiarse en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos. De modo que hoy nos encontramos de nuevo en una situación parecida a la que se vivió hace 100 años y como entonces el remedio tendrá que venir del pueblo.